Pues como ella misma ha venido anunciando, Adriana Navarro nos va a hablar sobre la nueva cepa del virus que ha sido encontrada recientemente en Cuba del virus del SIDA. Vamos a hacer un análisis profesional, que dicen los médicos al respecto, así que Adriana Navarro se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Un análisis clínico. Exactamente, a ver qué dicen los profesionales, porque hay que resaltar que una cosa es tener el virus y otra cosa es desarrollar la enfermedad como tal. Son dos cosas diferentes. Esta nueva variante del virus del SIDA encontrada en Cuba corresponde a una combinación de tres subtipos del virus. Hay que resaltar que el virus del SIDA, como cualquier otro virus, siempre está mutando, esto no es nuevo, pero en este caso es más agresivo de lo normal. Según científicos cubanos, la nueva variante del virus del SIDA encontrada en Cuba es más agresiva que otras formas conocidas de dicho virus, ya que acelera el tiempo en el que el paciente desarrolla la enfermedad. Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron en Cuba la sangre de 73 pacientes que se acababan de infectar del virus del SIDA. 52 de ellos ya tenían la enfermedad y 21 no. La rápida progresión que estos pacientes tuvieron a SIDA, que normalmente ocurre alrededor de 6 a 8 años, en el caso de estos 52 pacientes en esta clínica, ocurrió en un periodo de 3 años. Esto es inusual y relativamente llama la atención desde el punto de vista de algo de alarma de que esta cepa pueda diseminarse o pueda ocurrir en otras circunstancias. Y es que la inesperada progresión rápida a SIDA de esta variante del virus incrementa el riesgo de que los pacientes se enfermen, incluso antes de que sepan que están infectados. De ahí que la pregunta es obligada. ¿Existen tratamientos para esta nueva cepa? Hasta el momento todos los tipos de VIH y todas las cepas responden a los medicamentos que existen para el VIH, contra el VIH. Lo único es que algunos tipos de medicamentos pueden ser menos efectivos contra ciertos tipos de cepas y ciertos subtipos, pero en general se pueden tratar todos los VIH que existen en el mundo. Bueno, y en cuanto al contagio, se produce de igual manera que el resto de las variantes del virus del SIDA a través del contacto sexual y por sangre. Así que mientras uno se cuide usando preservativos, no hay tanto que temer. Ahora seguimos con más noticias. Gracias.